Se recomienda a los padres acompañar a los niños menores de 12 años. Contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Narrando La Jugada. ¡Clek! La mejor jugada del partido. ¡El pavagol con el mejor equipo deportivo! ¡Rapagol! Gol, 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 gol. ¡Es Rafa Gol! ¡Rafa Gol! ¡Gol, gol, gol! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos, Dios les bendiga a todos, aquí estamos para presentar el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión, en radio, este debate de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, a través de emisoras Claridad de Todelán, todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, desde el estadio Atanasio Girardot, también nos pueden sintonizar en los 10.20 del AM, y los domingos en vivo y en directo a través de Tele Antioquia TV en grande, muy bien, y hoy tuvimos fútbol, acaba de jugar Atlético Nacional, 3 a 0, derrotó a Río, a Río Negro, las águilas sucumbieron en el Atanasio Girardot, independiente Medellín empezó ganando el partido ayer, y perdió con el Huila, dos goles por uno, y el Envigado perdió el local con el Santa Fe, increíble, bueno, estos serán los temas polémicos de los que vamos a hablar en algunos momentos acá, en el super debate, este es el programa diferente a todos en radio y televisión, y queremos decirle a nuestros televidentes que deben de marcar nuestras líneas telefónicas, porque tenemos premios para entregar hoy entre las personas que nos llamen y participen, hoy tenemos una pregunta, y es, la pregunta es fácil hoy, cuáles son los dos medios de movilidad más grandes que tiene Medellín, dos, esos son fáciles, que tiene la ciudad de Medellín, le anexan eso a la llamada cuando les pregunten si lo saben, si no tampoco hay problema, igual participa, le damos la bienvenida a Joana, que está con los premios que vamos a entregar, Joana, buenas noches. Hola Rafa Gol, ¿qué tal? Muy buenas noches, me encanta saludarlos, y yo los invito para que ya comiencen a marcar nuestras líneas telefónicas, porque estaremos sorteando diferentes premios al final de la emisión, recuerden que deben responder la pregunta de Rafa Gol, pensando en grande para participar, las líneas telefónicas son el 232-4604 o el 018-051-5015, para aquellas personas que se encuentran fuera de Medellín y fuera del área metropolitana, esta noche estaremos sorteando un kit de Boxer Sex Underwear, porque ahora Boxer Sex lanza su nueva línea Underwoman, y la línea Kits para niños, así que si te quieres ganar un kit familiar, solamente debes marcar el 232-4604. Y hoy traemos también unos espectaculares zapatos de Excel tienda, porque en Excel puedes encontrar diferentes marcas originales, también puedes comprar a crédito y sin cuota inicial, nos puedes encontrar en las diferentes tiendas de Mallorca, Puerta del Norte, Premium Plaza, en Molinos, Unicentro, Diamante, y ahora también estamos en San Diego y en Florida. Para los hinchas del Medellín, esta noche estaremos sorteando este espectacular balón que elaboran las madres, cabezas de familia de Granada, Antioquia. Los recuerdos de las líneas son el 232-4604-018-051-5015. Bueno, gracias Joana, seguimos en el Superdebate, este es el programa diferente a todos en radio y televisión, y tenemos camisetas para que escriban al superdebate.com, tenemos dos camisetas, la Atlético Nacional, escriban al superdebate.com, tenemos la camiseta de Independiente Medellín, está la camiseta de Quintero, Juan Fernando Quintero, ya la tenemos autografiada entre los que nos llamen, o escriban mejor al superdebate.com, bueno, y vamos al debate, vamos a la polémica, y el debate y la polémica lo presentamos a nombre de Vitrinas de Lujo, 10 años de garantía, exhiba únicamente con lo mejor, estamos en el Centro Comercial Metro Hueco, local 107, y llámenos al PBX 448-2388, Vitrinas de Lujo, que vitrinas, me encantan esas vitrinas, allí se las diseñamos a su estilo. Y también presentamos el debate a nombre del Hotel Dan Carton, cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, un hotel cinco estrellas, amabilidad y excelencia, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Y también estamos con Comercializadora Jorge Londoño, comienza el 2017, Comercializadora Jorge Londoño tiene todo lo que su institución educativa necesita, pregunta para la línea económica, en implementos de aseo y mucho más, PBX 448-3662. Bueno, y ahora sí, vamos a la candela, vamos al debate, acaba de ganar Nacional, ayer perdió en Medellín, Nacional lleva 6 de 6, jugó con el Bucaramanga esta semana, todavía le falta un partido Nacional, le ganó 1-0, y con gol de Bernal, y hoy con dos goles de Dairo Moreno, te gustó con goles aquí en el Atanasio, Dairo Moreno. Así que vamos a hablar del triunfo de Nacional, de la derrota independiente de Medellín, y aquí les presento al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre al frente con la verdad, y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas, don Luciano González, bienvenido. Buenas noches, señor director, qué gusto verlo, escucharlo, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. ¿Hay alguna sorpresa, alguna novedad, que Nacional hoy haya goleado al equipo de Río Negro? Y yo no me voy a poner con el cuentecito de 6-6, y ya somos líderes, 6-6. No, no sé en qué puesto estamos ni me importa, porque es que como dice el refrán, el día de la quema se ve el humo, o para hacerlo más concreto, al final del camino sabremos cuántos somos y cuántos estamos. Esto apenas está empezando, y toda la semana pasada éramos 6-6, y somos líderes, y somos primeros. Ni el líder, que creo que es el Cali, ha ganado nada, ni el colero, que es el colero, ha perdido nada. No es líder el Cali. No, el que sea líder, cualquiera. El que esté de primero no ha ganado nada. Es la equidad. Porque es que ese cuento de 6-6, que ya me lo conozco hace tiempos, el cuento de 6-6, y somos líderes, y sacan una regla, y trazan, y miden, y estos son inicios apenas. Y yo no sé si hoy habrá alguien sorprendido, aterrado, porque Nacional le metió 3-0 al equipo de Itagüí, de Río Negro. No sé si están sorprendidos o aterrados, porque esa es la diferencia. Esa es la diferencia de Nacional a Águilas. Esa es la diferencia que se marca, y sin despeinarse. Porque aquí es donde está la parte preocupante, y que a mí me preocupa. Sin despeinarse, y a veces ganando de camiseta, Nacional se ganó este partido. Yo no sé si alguien le parará el macho a Nacional. Y se lo digo, señor Osorio, con franqueza, estoy seguro que debe ser Medellín el que le pare el macho. ¿O el Huila? No, el Huila no le pare el macho a Nacional. ¿No? No, no, no. Huilita no es nada. No es nada. Entonces... A Nacional, a Nacional lo han complicado siempre los chicos, en su orden. Cortuloa, Atlético Huila, Atlético Bucaramanga. Y al final de cuentas, sabemos qué pasa al final de cuentas, que ese es el problema. Sí, se preparan para jugar ese partido, entrenan 40 años el partido de sus vidas, y después que jueguen el partido de sus vidas, y supongamos que... Yo recuerdo cuando existía eso de la fiebre amarilla, vino aquí a América de México, y enseguida lo remató Bucaramanga con su amarillo pollo. Y entre otras cosas, ahora el amarillo ya es también de Atlético Nacional. Sí, claro. Según la firma que confecciona. Mientras no lo remate Medellín, pues qué problema es. Qué problema es. Que no remate cualquiera, pero al final de cuentas, ¿dónde está Bucaramanga? ¿Dónde está Huila? ¿Y dónde está Atlético Nacional? Y yo, ojo, que a mí me sorprendió lo de Medellín ayer, y ya yo sé cuál va a ser el comentario. ¿Cuál? Que los mató el calor. Pues igual Huila también tenía calor, ¿o no? Que los mató el día que no juega, lo vio en el banco, sudaba petróleo el tipo. O los mató la cancha, la cancha igual de mala para los dos. No, en eso no sacó, oiga, en eso admiro a su vendía. No sacó disculpas de eso, dijo que la cancha está buena. Esos cuentecitos, para justificar la caída de sus equipos, son los que no me transan. No, que es que hay mucho calor, pues no sabía que iba a jugar en el calor. Ignoraba el Deportivo Independiente Medellín que iba para el calor, lo ignoraba. Entonces, no hay disculpas. Y tranquilos hinchas verdes, que la costumbre no se pierde. ¿Cuál es la costumbre nuestra? Ganar. Ganar. No hay fiestas, no hay cuerpos de bomberos, no hay quemadas de pólvora, no hay 1.600 millones de pesos quemados en pólvora, como hizo por aquí un caballero. 4.600, el doble de esa plata. Por estas calendas. 4.000. Ah, fueron 4.000, por estas calendas. No, 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 y mil veces no. Nacionaliza lo que tenía que hacer, punto. Pero eso sí, yo sí lo aprecio en los equipos colombianos, que por lo menos hombre tenga un poquito de vergüenza con sí mismo. Y que no respeten tanto Nacional. Háganle algo, háganle cosquillas por lo menos. Porque el paso que va a hacer, el torneo se va a llamar torneo atlético nacional y el resto. Son los demás. Oigan, no vimos el mismo partido. Como diría, como diría la gitano, eso creo que es una salsa. Los demás son los demás. Y eso está demostrando en Colombia. No sé si para... Oigan, tan agrandado. Y estaba que cerniaba en los primeros 20 minutos cuando Nacional no tenía el balón y el hombre en la cabina. Pero, ¿qué pasa pues con Nacional, hombre? ¿Qué pasa, señores? Están relajados. Pero, ¿sabes por qué merneaba? Por eso, que estaba relajado. Y fue relajado todo el partido. Aguilas, ¿por qué no ha sido? Fue relajado todo el partido. Por eso estaba herniado. Porque es que Nacional no tiene por qué relajase. Nacional tiene que entrar, imponer su ley, sus diferencias y punto. Ya, se acabó el problema. Por eso está herniado. Porque es que Nacional no... Y él hace luego relajadito, a 20 por hora, sin afanarse. Y ganó, como tenía que pasar. Vamos a la otra vereda, a la vereda roja. 6 de 6. Con don Gustavo Soria. 6 de 6. 9. 6 de 6. 6 de 9. No, 6 de 9. No. 6 de 6. 6 de 9 ha hecho 6. Por eso, pero, ¿hicimos 6 de 6 o no? Hicieron. El señor dice la verdad. Hicimos 6 de 6. Es la media del debate de la polémica. Bienvenida a Gustavo Osorio Salazar. Don Rafa, mucho gusto. ¿Por qué le mareó Medellín ayer? Mucho gusto, la vi. Gracias a Dios por todo. No, Medellín. Medellín ayer fue uno en el primer tiempo y uno en el segundo. En el primer tiempo, Medellín estaba liquidando al Huila. No lo estaba afectando el calor. Estaba haciendo todo bien. Hizo el gol. Y con ese gol estábamos ganando el partido. Pero aquí vienen por lo menos 10 errores. Yo conté por lo menos 10 errores. 10 errores. Primero, a los 20 segundos de un segundo tiempo o de un primer tiempo no te pueden marcar un gol. Porque es entrar desconcentrados. Dos, los señores Arias, Jorge y Luis Carlos. El uno no anticipa. Hablo de Jorge Arias. A quien en ese momento le ganó en el cabezazo. Tres, Luis Carlos Arias. No le puedes dar la espalda al balón. Y la pelota le pega en la cabeza pero por detrás y habilita al jugador del equipo atlético Huila. Cuatro, el señor Zubeldía se equivoca cuando saca a Gómez Hernández. Porque uno por tener más delanteros no va a ganar los partidos. Eso está claro. Por tener más delanteros no vas a ganar los partidos. Quinto, el primero en la fila para entrar, señor Zubeldía, tiene que ser Mauricio Cortés. Porque es el único que tiene en la frente pintado el gol. Los demás echalar, echalar está en nada. Echalar ni siquiera suplente. Eran de mandarlo a entrenar con el equipo juvenil para que juegue la Copa Colombia. Porque no está para jugar. Mau entró. ¿Y en qué cambió? Porque hoy he tenido un debate con los hinchas. Hasta mamoncito y todo. Porque los hinchas dicen que Mau Molina jugó un extraordinario partido. No. Díganme que el señor Mau Molina cambió la historia del partido. De resto no les creo nada. Ah, que tuvo una jugada de gol. Esa jugada de gol la tenía que meter el señor Mau Molina. La tenía que meter. Pero tipo de 36 años, que entrena todos los días, está a un metro el arquero y no le hace el gol. Entonces, Mau Molina tampoco fue la solución ayer. Para que no me vengan a decir que entró enchufado, que entró por la puerta grande, que fue el tipo que se echó el equipo. Nada de eso. Nada de eso. El señor Mau Molina está de salida. Echalar está más que de salida porque no, no la ve. No la ve. Tendría que ser Mauricio Cortés el primero en la fila para entrar. Señor Subeldía. Séptimo punto. No puede sacar a Quintero. Quintero en una pierna es más que todos. Entonces, no puede sacar a Quintero de la cancha porque si Quintero estaba perdido, cuando salió Quintero ahí sí fue el acaboso. El acaboso. Y el señor Subeldía también tiene otra equivocación. Igual que otros técnicos. Terquedad a morir. Los cambio muy tarde. Ya hay que echarlo. No, los cambio muy tarde. Entró a Mauricio Cortés, que era el único que podía al menos cambiar la historia, faltando cinco minutos. Y él no es un mago, pues, para resolver. Entonces, son como diez errores. Y ya, y llego a otra conclusión. Jorge Arias, para mí es el jugador más técnico que tiene Independiente Medellín atrás. Y uno de los más técnicos del fútbol colombiano. Pero ya se le acabaron las oportunidades. En Junior era figura y no sé qué le pasa en Medellín. En Medellín es otro. Ya se sacó solo. Para el próximo partido, señor Subeldía, ponga a Jonathan Lopera. Si no, ¿para qué lo trajeron? Porque es ahí, ya sabemos que es más de lo mismo. Y no sacrifique más a Luis Carlos Arias. Prefiero ver a Juan David Valencia en esa posición de lateral izquierdo, que al menos la conoce. Porque está sacrificado el señor Luis Carlos Arias. Luis Carlos Arias nos puede aportar en otro lado. Así que, esos son los errores que se cometieron. Y repito una cosa. Frase suya, señor González. ¿Cuál? A ese Wilita, usted que es el que utiliza ese calificativo tan peyorativo para el equipo atlético, Wila. Hay que ganarle. Al Wilita, aquí, en la China, en Cafarnaúr, donde juega Independiente Medellín con este equipo. A los 40 grados, a los 50, bajo cero. Hay que ganarle a ese equipo atlético, Wila. Eso sí, lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. Bueno, señor Osorio, seguimos en el super debate, en la mesa del debate, de la polémica. Le damos la bienvenida a don Augusto Verosa, el cirujano del comentario. Hola, don Rafa Col, ¿qué más, compañeros televidentes? Un placer saludarlos. Una cosita de Selección Colombia, la sub-20. Hay que arrancar por allí porque hoy ha hablado Yesurum. Dice que es lamentable lo de la Selección Colombia juvenil. Que están muy preocupados con el cuerpo técnico de nuestra selección. El cuerpo técnico ha dicho desde allá que le faltó preparación, que le faltó microciclos, que se dedicaron mucho a la Selección Olímpica. Y dice, no es cierto. La selección, esta selección tuvo año y medio de trabajo. Tuvo cinco partidos internacionales, diez partidos locales, nueve microciclos de trabajo. No es cierto que le haya faltado preparación a esta selección de Piscitas Repo. Y no es cierto que se le haya ofrecido ya a Ismael Rescalvo. Lo que hoy están diciendo, colegas, que el nuevo técnico de la Selección Colombia sub-20, Rafa, va a ser Ismael Rescalvo. Dice, no es cierto. No vamos a elegir técnico por ahora porque hasta dentro de año y medio vamos a tener competencia en esa categoría. Y por ahí están los Harold Rivera, los Pecoso Castro, los Pedro Sarmiento, que podrían ser alternativas de recambio en esa posición de técnico de la Selección Colombia de Piscitas Repo, porque realmente ha sido lamentable. En el último partido, por fin, colocó un arquero que habíamos pedido, Rafa. Colocó a Luis Hernando García, Luis Alberto García, que es arquero del rayo vallecano, que se había madurado durante toda su carrera. Ese tenía que ser el titular. Claro, debía ser el titular. Y lo viene a colocar en el último partido. Y fue el gran salvador de una goleada que nos iba a pegar Brasil. Termina el partido 0-0 y Colombia elimina a la selección brasilera. A Argentina. A la selección brasilera y clasificó Venezuela, por Dios. ¿Cómo le parece? Bueno, sobre Medellín, indudablemente la falta del DG Central. No hay quien acompañe al Mosco Mosquera. Estoy de acuerdo, Jorge Arias. Nada que ver de ese espectacular jugador del Junior de Barranquilla en un semestre. Por eso Medellín lo retuvo, o lo trajo otra vez al Medellín. Nada que ver. Estuvo en la fotografía de los dos goles que marca el conjunto local del Huila. Un primer tiempo para Medellín, un segundo tiempo para el conjunto Huila. Y ojo que el salvador también fue el arquero David González. Voladas espectaculares, manos a manos que ganó. O si no, otro hubiese sido el resultado. Pero sí hubo jugadores que dijeron que el clima había sido perjudicial, Rafa. Por ejemplo, Dairo Moreno dice el clima... Dairo Moreno no pertenece. Dairo... Dairo... Didier Moreno. Didier Moreno. Didier Moreno. Didier Moreno, dice los 37 grados de... Dime, pero el jugo en Neiva. Sí, pero nos perjudicó tremendamente. Muy raro, muy raro. Bueno, de todas maneras, y el Nacional con mucha justicia ganó desacelerando y acelerando por momentos en el partido sin ningún problema, sin desplegarse, como González dice, ganó ese compromiso frente a un río negro que nos preocupa porque es uno de nuestros representantes en Copa Suramericana y realmente no se ha armado bien este equipo. Vamos a ver al profesor Otero, ahí le van a llegar otros dos refuerzos, entre ellos el chico Hernández que fue volante del Medellín y volante del Caldas de Marisales, estaba por ahí en Brasil y que le puede dar una manito como volante general. No, pero no puede sacar esas disculpas de la alta temperatura. Hoy, Equidad, que juega a 2.600 metros de altura, va al llano a 40 grados en Montería y le gana Jaguares. Entonces, eso es una carreta que no la puede comer uno como periodista. Que la coman los técnicos, la hacen los jugadores seguramente para distraer, pero nosotros no podemos comer ese cuento, don Rafa Gómez. Bueno, perfecto. En la mesa del debate seguimos con el gitano Hernando Enrique Aguilar. ¿Usted suba petróleo allá en Neiva o no? Bueno. Muy complicado. Eso es para tú. Buenas noches, mi querido Rafa. Buenas noches, amigos televidentes. Qué chévere saberlos en sintonía. El calor va a afectar a cualquiera que ingrese al terreno de juego en esos horarios que los señores de la televisión, dueños del fútbol colombiano han dispuesto para las competencias futbolísticas. Así que ese cuentecito es que el Medellín no está preparado para medirse a X o Y temperaturas. Cuento. Cualquier equipo que llámese Junior, llámese Medellín, quieran aducir por ello. Y mi querido Velosa, le dedicaste mucho tiempo a una selección cuyo análisis tiene que conducirte a un fracaso rotundo. El amiguismo hay que deslindarlo en muchas oportunidades cuando se quiere ser contundente y serio en los análisis. ¡Fracaso! El señor Pizzer Estepo fracasó rotundamente con una selección que no tiene pretexto alguno, puesto que contrario a lo que quiere él justificar ahora, logró entrenamientos, logró paretido de preparación que no lo había tenido otra oportunidad. ¿Por qué dice que el amiguismo? Yo luego estoy defendiendo al Pizzer Estepo. Porque yo he visto que sí se ha tratado de defender el Pizzer. No, no, no. Antes por el contrario, perdón. Antes por el contrario, estoy diciendo lo que hoy Yesurún dice, que está muy preocupado con el... ¿Por qué? ¿Por qué no es Yesurún? Es usted como cometerista. Y tan preocupante que yo siempre en los últimos tres programas de este año empiezo hablando del fracaso de la Selección Colombia del 20. ¡Recto! Ahí sí le aplaudo y lo felicito. Hay que asumir responsabilidades. Pues a mí me parece que eso es muy agresivo, hombre. Son pelados de 18 años, 19 años, hombre. No, no, no. Eso no tiene notificación. No tiene notificación porque tiene un técnico que ha venido manejando ese equipo hace mucho rato. Un equipo que a la hora de la verdad no sé si es una verdadera selección o es un equipo de fútbol que los pone él a jugar allí fundamentalmente. ¿Y por qué Pisi fue a los Olímpicos? ¿De Río de Janeiro? No, 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 no. Ah, entonces ahí no fracasó, pues. No, Luis XV fue rey en Francia en un tiempo. Tan fácil que se ha destrozado a la gente porque me da la gana, pues. No, no, no. Olvídate ese cuento. Lo que fue y no es como si nunca hubiera sido. ¿Pero a usted le gustó el Nacional hoy o no? ¿Le gustó el Nacional hoy o no? Sí, pero que haya bajarle la caña aquí mi compañero con ese cuentecito, pues. Ahora viene con la que sale don Luciano González. El Deportivo Independiente, me voy a hacer un análisis cortico para terminar con él. Es penoso y me da vergüenza que un equipo que venía de manera rimbombante, encantando a sus seguidores, haya hecho lo que hizo en el partido ante el Huila. Desconcertante totalmente. Empieza ganando el partido, luego se deja empleado y pierde el partido. Desconcertados estuvieron sus jugadores en el terreno de juego. Las caras que tenían los muchachos decían, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Nos encontraron. ¿Por qué nos encontraron si veníamos viendo un fútbol sincronizado y de una agresividad y una contundencia extrema? ¿Qué pasó? Averigüelo Vargas. Bueno, ahí queda para el análisis también. Y vamos con Atlético Nacional. Atlético Nacional se encuentra en principio del partido, como ustedes lo vieron, un contendor que apretó y que quiso buscar y demostrar que tiene con qué, que tiene fútbol. Porque no vamos a negar que el equipo de las Águilas Rionegro, como quieran llamarle, hizo fútbol. Gitano, que no fuiste al estadio. Hizo fútbol. No, deje de lo que diga lo que quiera él. Deje de lo que diga lo que quiera. Pero lo cierto es que Atlético Nacional en un momento hizo lo que tenía que hacer, mostró ser un equipo sincronizado, jugando fútbol sabroso, tocando la pelota en corto, en largo, unos pases de fantasía. Y se llega a la conclusión de lo que se busca, gustar, agradar y ganar. Y golear. Eso hizo Atlético Nacional. Unos tres goles de locura, de fantasía. Felicitaciones para Dayron, felicitaciones también para nuestro buen amigo McNelly, para el equipo en general, que lo hicieron bien. Cinco en todo, gócense el super debate. Bueno, muy bien, vamos a hacer la pausa, ya regresamos. Y lo de Pisis, a Pisis ya se le acabaron todos los tiempos, ya es hora de darle un viraje. Pisis, muchas gracias por los vicios prestados. Necesitamos un técnico ganador. Permiso. Ya vuelve el super debate. Por Teleantioquia, TV en grande. El CDT Gana Más de Cotrafa es su mejor opción para cumplir sus proyectos, excelentes tasas de interés. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, inscrita a FOCACO. Hotel Quimbaya en San Jerónimo, a solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Sigue viendo el super debate por Teleantioquia, TV en grande. Bueno, retornamos al super debate. Los temas polémicos del día. Edison Marulanda, vea a Luciano. Le quiero decir que ahora usted puede bajar la aplicación de Rafa Gol Linares. Rafa Gol, simplemente, esto para todos los televidentes y los oyentes. A esta hora estamos transmitiendo también el programa por Emisora Claridad. Salimos del estadio y empatamos la transmisión de radio con la de televisión. Así que los oyentes que nos escuchan a través de Emisora Claridad y los televidentes, les queremos hablar de la aplicación de Rafa Gol, que lo va a conectar con todas nuestras redes sociales para que vea los partidos, escuche los partidos. Si usted se perdió una transmisión, se perdió un programa a mediodía, lo puede escuchar en la noche o al día siguiente o el fin de semana. Escuchar todos los programas, los vamos a tener ahí en la red. Y también la gente que quiere ver el programa de televisión en vivo, en directo, lo puede hacer. Le damos la bienvenida a esta hora para que nos explique realmente sobre esta aplicación. Edison Marulanda, bienvenido, Edison. ¿Papá, cuesta bien o no? Muy bien, la aplicación es, la van a poder descargar tanto en Google Play como en Astor. La aplicación donde va a tener integrado todo lo que son las redes sociales de Rafa Gol, igualmente lo que es Sound Club, radio en vivo, televisión en vivo, se van a enviar notificaciones inmediatamente antes de que empiece cada programa, tanto de radio como de televisión. Las personas van a estar enteradas 100% de todo lo que va a pasar en el programa de Rafa Gol. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo pueden descargar esta aplicación en el celular, en el computador, en el... O sea, solamente todas las personas que tengan Google Play o Astor en las dos tiendas van a poder descargar la aplicación. No hay ningún... Es totalmente gratis, Rafa. Correcto. ¿Y qué más le podemos decir para que la gente pueda interactuar con nosotros? Vamos a tener... Pueden estar conectados, porque ahí también con esta aplicación pueden ingresar a todas nuestras redes sociales, pueden ingresar a Twitter, pueden ingresar a Instagram, a YouTube, pueden ingresar también a Facebook. Sí, señor, claro. Tanto a Facebook, vamos a tener también encuestas por medio de la aplicación, vamos a tener, como le acabo de decir ahorita, la transmisión en vivo tanto de radio y de televisión. Van a poderla escuchar y ver también el programa de Teleantioquia, de Rafa, todos los domingos por medio de la aplicación móvil. Correcto. O sea, que la persona que va para la casa y no alcanza a llegar, entonces, ¿qué hace? Coloca la aplicación en el celular y la puede ir mirando en el carro. Solamente con que descargue la aplicación. Sí. En cualquier teléfono celular lo puede descargar. Y puede, como se dice, descargarla y escuchar el programa en radio de luna a viernes o los domingos. Ver el programa en vivo también. Sí, también en directo por el sur. Bueno, le damos gracias. ¿Y cómo le llama la empresa? Mianmóvil. www.mianmóvil.com Bueno, Edison, Marulano, muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos los televidentes, ya saben, este es un servicio que queremos prestarle a todos. Con solo tener la aplicación por Play Store la pueden bajar y ya con la aplicación Rafa Gol. Entran absolutamente a toda nuestra programación. Pueden escuchar el programa por el celular. Pueden ver el programa por el celular, todo por el celular. Voy a ir a saludar a mi amigo Juan Diego Arroyave que acaba de llegar del Atanasio Girardot. Le tocó cerrar el partido. Juan Diego, buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal, Rafa? Saludo especial para usted, para todos los televidentes. De verdad que cerrando la transmisión de radio, salió la gente muy tranquila y contentos con el nacional que vieron. Dicen que está arrancando el torneo y eso es lo que alcanzamos a percibir en un equipo que después de hacer lo que hizo en ajustes en cuanto al tema técnico, táctico. Pues nos parece que el arranque de torneo siempre ha sido duro para los equipos y para Nacional pues no fue ajeno. Sin embargo, lo que ha mostrado, lo que en cuanto al individual, en cuanto a lo colectivo, nos pareció importante. Un equipo tranquilo en la cancha. Ocurrió esta semana en la ciudad de Bucaramanga, donde se le ganó al Bucaramanga. Ahora se le gana. Porque es que usted estuvo hasta el cierre del partido. Yo tuve que perderme los últimos cinco minutos y la reposición. El partido iba 3-0 jugando Atlético Nacional. Pero no tuvo ninguna reacción, Juan Diego, el equipo de Río Negro. Mire, Rafa, una de las situaciones que de pronto en un principio preocupó a cada uno de la gente de Nacional fue la presión que ejerció el equipo de Águilas. Sobre todo en los primeros minutos, donde fue una presión continua de la zona de Nacional, donde buscó siempre el arco rival. Pero eso no fue ajeno porque era un equipo que no lastimaba en cuanto a la finalización. Llegaban, pero no eran claros. Así que eso complicó sobre todo la conexión de volantes con atacantes. La conexión de los mismos laterales que no fueron muy contundentes en el primer tiempo. Pero sí en el segundo. Y si miramos en el segundo tiempo el protagonismo de un lateral como Farid Díaz que pone el pase para el gol de Dairon Moreno en el segundo tiempo. El tercer gol del partido. La jugada donde una pelota también del costado derecho nace para un cabezazo de Checha Mosquera para que le quede a Mandeli Torres y venga el remate y el segundo gol de Nacional. La habilitación por dentro. Mire, ¿quién hace la habilitación por dentro? La hace Dajome. Dajome, que por punta no tenía claridad. Encontró, recibió en 16.50 y habilitó a Dairon para el primer gol del equipo Atlético Nacional. Así que mire que fueron conjugaciones en cuanto a lo táctico que fueron significativas y contundentes en un equipo que demuestra que el trabajo y que la sincronización que se tiene es el protagonista del equipo. Ese 3 a 0 demuestra lo que hace Atlético Nacional. Si acelera, gana. Si no acelera, también gana. Así que es un equipo trabajado y el lo táctico muestra mucho progreso. Y lo que vamos a ver en este 2017 es la primera presentación del equipo verde en su estadio frente a su afición en el estadio Atanasio Girardot. Del Medellín, tenemos que decir que se arrancó muy bien. Se arrancó muy bien el torneo. Pero mire el partido frente a Huila, donde se desconectó todos los circuitos. No hubo protagonismo de volantes. Si bien Quintero y Marrugo fueron importantes en el inicio del torneo, aquí no aparecieron. La efectividad tampoco llegó. Se dejaron dominar de un equipo atético Huila, que la verdad fue muy poco lo que mostró en el inicio del torneo. Y no había mucha esperanza en el estadio de plazas, así que estaba completamente solo. Así que no había expectativa con este partido. Y mire que Medellín se dejó prácticamente dominar de un partido que le ahogó todos sus ímpetus ofensivos y colectivos. Y no pudo encontrar nunca la claridad para poder sacar adelante este compromiso en la ciudad de Neiva. Oiga, hombre. Fue lo que quedó de este compromiso y que esperamos se corrija a futuro. Porque esa dupla, Quintero y Marrugo, tiene que seguir siendo protagonista en el Independiente Medellín. Señor director de Monacápite, porque es que yo cada día me doy cuenta que soy más ignorante en materia de fútbol. Presión continua del equipo de las Águilas. Presión continua. Pues hermano, yo lo sé. Yo veo un equipo de principio a fin que voy a mejor que se llama Atlético Nacional. Pero esa presión, o que es, señor Osorio, usted que es el gurú, el Dalai Lama de la táctica, ¿qué es presión continua, como dice aquí su discípulo Juan Diego Arroyave? La presión, señor González, se puede hacer alta, que es en los últimos metros. Sí, eso es. Presión en la mitad de la cancha. Él entiende, lo que pasa es que quiere molestar. Pero presión continua es de... ¿De principio a fin? No, no, de doblajes. Cuando usted va, un jugador lleva el balón, digamos Farid Díaz, y vienen dos hombres de las Águilas a presionarlo para quitarle el balón. ¿Y si realizaron eso las Águilas Doradas? No mucho, no mucho. Luciano. No, yo no lo sé. Yo no lo vi tanto. Para mí hubo presión continua, que es uno de los elementos que utiliza el técnico, el matemático Tero, para su equipo. Pero, pero, esto tiene sus altas y sus bajas. Pero son equipos presionantes lo que impone el técnico Tero en la cancha. Ahora, yo sí quiero hacerle una aclaración al señor Luciano González. No, es que estoy cada día... Porque usted ha cometido una imprecisión. El señor Juan Diego no es discípulo de Gustavo Osorio, es discípulo suyo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo va a ser discípulo mío si yo tengo que aprenderle a él cada día más? Por eso no podía quedarme con el cuento de la presión continua. Yo me acuerdo en los tiempos, ah, de Pacho, de Bolillo, que se hablaba de pressing. Y yo, y por el momento, y Benazón haciendo pressing, tres hombres... ¿Y qué era el pressing? Una gallanita encerrando a un jugador. Lo vi en un momento dado en el partido, pero presión continua a las águilas. ¿Sabe qué fue lo que hizo hoy Río Negro con Nacional, sobre todo en el primer tiempo? Le tapó, no, y le marcó las salidas a los laterales de Atlético Nacional. Entonces, ni Faridía salió en el primer tiempo, ni salió Canegra en el primer tiempo. Le tapó la salida a los laterales. Ahora, presión con un jugador de 40 años como Choronta, pues muy complicado. Y de Ganiza, otro 40. Que salió lesionado, entre otras cosas. Pero, pero, que estaba bien paradito el equipo de Río Negro en el primer tiempo, sí. Y Nacional, aunque termina ganando el primer tiempo, pero estaba bien parado el equipo. Pero, ¿cómo terminó, terminó el partido Águilas encerrando a Nacional? ¿Cómo? Iba ganando 3 a 0, Nacional estaba tranquilo. ¿Cómo va a estar parado? Pero terminó el partido con presión. ¿Cómo es la filosofía de Térico Martín Contérano? ¿Cómo hacerle, no tenía con qué marcar el gol? ¿Cómo va a estar bien para un equipo que recibe tres goles, hombre? Con palmosa facilidad. ¿Cómo va a estar bien parado? Pero bueno. Se habla del juego. Se habla del juego. Oiga, yo me quedé. En cuanto al juego, lo que hace el técnico. Yo me quedé en el siglo VI. No manejo internet. No manejo presión continua. No manejo todos estos conceptos. Me quedé en el siglo VI. Lea un poquito de juzgados. Usted sí maneja presión continua, pero en su corazón. Pero tienes un equipo que le dicen la reina. Para mí, tú eres la reina. Son los demás, son los demás. Lea un poquito y yo que entiende el tema. Entiende sobre el fútbol moderno. Sí, claro. Y a lo que juega Nacional. Claro, lo que vos sabés de fútbol moderno, claro. No será el mejor, pero... Fraterno consejo para José Fernando Salazar. No será el mejor, pero entiendo un poquito. No será el técnico del equipo del Gordo Arroyave. Pero hoy tuvimos, como hoy tuvimos el partido nacional, que terminó a la 9 y 20. Rafa, conclusión. Terminó a la 9 y 20. El Luciano no quiere que su discípulo sepa de fútbol, que sepa solamente... Salud a Don Elton Lagovi, bienvenido, Don Elton. Quien respire profundo, sostenido y diafragmático. A ver. Hola, Don Rafa Golinares. El saludo muy cordial para usted, para todos los televidentes, todos los internautas. Arroba Rafa Gol, guión bajo en nuestro Twitter. Y la pregunta del día de hoy. ¿De tantos sistemas de movilidad masivos que hay en Medellín? Díganos por lo menos dos. Por lo que usted puede moverse sin su vehículo para circular. ¿Está bien un metro o no? Más o menos, señor. No, me viene en una bicicleta porque también estoy bregando a bajar la barriga. Sí. Don Rafa Golinares. Hablaron los inapetentes de la mesa. Hay que anotar que yo me quedé hasta el final. Bajar la barriga a la bicicleta. Yo no sé, gordito, usted qué tiene por decir sobre disque que fueron a marcar mucho los señores de Águilas. Para mí, todo el partido se defendieron. Y la verdad me preocupa un equipo que es de Antioquia, que es de la tierra, y mostrando tan pobre nivel así sea empezando el campeonato de Atlético Nacional a media máquina. Jugó el equipo verde del departamento de Antioquia, pero un jugador no necesita estar 10 partidos para de una vez marcar la diferencia. Y la marcó Dairo Moreno con el equipo Atlético Nacional. Del Deportivo Independiente, Medellín, ni cuando ganó los dos partidos, primero será el campeón del fútbol colombiano, ni cuando perdió el día de ayer, es el peor de todos. Pero sí es lamentable saber que con uno de los jugadores del Medellín, Don Rafa Gol, se le paga toda la nómina del equipo Atlético Huila. Medellín depende mucho de un Quintero y un Marrugo, y el técnico, ¿por qué sacó a Quintero? ¿Será que está lesionado? Me pregunto que salió lesionado por los 90 minutos, porque un jugador de estos no debe salir del terreno de juego. Y nos contraron que estaban refundidos. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial, y la hacemos a nombre de Electrolid, hidratación total. Este es el suero oral, científicamente formulado, clínicamente recomendado, y vienen sus 10 electrizantes, ahora lo piden su farmacia de confianza. El guayabo que te da esa presión continua, superalo con Electrolid. Este es mi sabor favorito, casi que me lo consumí, es lima-limón, y con la mejor distribución en todo el país, en todas las droguerías y farmacias de Colombia. Electrolid, hidratación total. ¡Electrolid, hidratación total! Bueno, y Luciano, esa corbata que es muy elegante, muy elegante. Bueno, Añoñi tiene que ser elegante, si es Cobelo, el almacén de las corbatas. Ahí ya las consigue, Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Estamos en el centro comercial El Pionero, local 105, local 106. Y estamos con vitrinas de lujo, 10 años de garantía activa, únicamente con lo mejor. Estamos en el centro comercial Metro Hueco, local 107, y nuestro PBX 448-2388. Vitrinas de lujo, me encantan esas vitrinas. Y además las diseñamos a su estilo, y al estilo de su negocio también. Bueno, y ahora, estamos ahora con Excel Tienda, donde encuentra las grandes promociones ahora del mejor calzado, Luciano. Las mejores marcas, miren esta belleza, los mejores diseños en Excel Tienda. Sí. Esta marca es muy reconocida, pero aparte de eso, mire la combinación de colores. Claro, las mejores marcas de zapatos las encuentra en Excel Tienda, sí, señor. Ahí, ¿dónde estamos? En Puerta del Norte, en Mallorca, en Premium Plaza, en Los Molinos, en un centro, en el centro comercial del Diamante, y ahora también estamos en el centro comercial San Diego, y en el centro comercial Florida. Ahí encuentra las mejores marcas de calzado. Excel Tienda. Ya vuelve el Superdebate, por Telia Antioquia, TV en Grande. Por Economía, Garantía y Calidad, tu marca de herramientas, de Chitux, una compañía, detalle y en el hogar, una marca de experiencia y con mucha variedad, herramientas, Chitux, una herramienta de calidad. Te invito a caminar a una nueva realidad. Nuestra tierra vibra y sueña. Piensa en grande en el futuro que anhela. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Por eso participamos en los proyectos hidroeléctricos que generarán energía sostenible para los colombianos e ingresos y riqueza para los municipios de nuestro departamento. El IDEA es energía para el progreso. Es Antioquia nuestra promesa. ¡Ea! Impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. El CDT Gana Más de Cotrafa es su mejor opción para cumplir sus proyectos excelentes tasas de interés. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia inscrita a Focacop. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia TV en Grande. Bueno, proseguimos en el Superdebate del programa diferente a todos. Hoy el líder del campeonato es la equidad. Es el líder con 7 puntos. Pero, de todas maneras el Nacional llega con 6. Medellín tiene 6 puntos pero el Nacional tiene un partido menos. Buena presentación. Ya le tocará la otra semana aquí, señor González. El día que los técnicos se pongan a pararle bolas a tanta bobada no van a ser capaces de dirigir. El día que un técnico se ponga a hablar de la presión continua y de la larga y de la chiquila y la yo no sé qué no son capaces de dirigir. El fútbol es tan simple haz el gol y que no te lo haga. Punto. Punto. Lo demás son ya cuentos de comentaristas deportivos que saben tanto, que saben tanto de la materia. El único, el único comentarista que se atrevió a dirigir un equipo de fútbol se llama Luis Santibáñez, chileno él, no cutín. No. Y le fue muy mal a Santibáñez como técnico. Telesantana también. Oigan, don Papá, ¿Usted me deja decir una cosita en Medellín? A ver, bueno, se me quedó esto. Viola, Viola, ¿qué hizo en este partido? Señor, sube el día. Usted no se puede casar con jugadores así porque el señor Viola por allí medio tuvo alguna participación en el primer tiempo, pero en el segundo, mejor dicho, en el primer minuto, el segundo tiempo tenía que haberlo sacado de la cancha porque no daba, no daba porque no respondía a la alta temperatura y nunca encontró el balón. Pero ratifico también lo que Osorio dijo, no más el chalar y no más el mao. Es decir, aquí el tema de chalar es una cuestión de que porque es paisano y porque es argentino del técnico sube el día. En ese sentido, no está rindiendo Medellín en esos recambios en las etapas complementarias específicamente con esos dos jugadores. A mí me parece que lo que ha pasado con Nacional hoy en este partido frente a Águilas es la demostración de que es un equipo tranquilo en la cancha y que cuando tiene que acelerar, acelera y saca los resultados. Es lo que dejó en el terreno de juego el equipo que hoy dirigió Bernardo Redín. Bueno, yo creo que por el contrario, yo disiento un poquito de aquellos que tratan, que han estigmatizado a Maho. Maho Molina es un jugador profesional y de buenos quilates, pero los técnicos en los últimos tiempos lo han dejado como relleno para los últimos minuticos. Vergonzoso es un jugador de esta categoría. No da más. Los que hagan de relleno para tratar de que le resuelva los partidos a última hora. Eso es descaro con el profesional. Y lo otro es el chalar. Si yo no sé qué está pasando con el chalar, el chalar unas son de arena y otras de cal y realmente no los puede ubicar como lo que en un momento se mostró aquí en el fútbol profesional colombiano. Es lamentable también. Bueno, hoy estamos haciendo una encuesta en las redes sociales sobre la camiseta de Atlético Nacional la nueva camiseta del equipo Atlético Nacional. ¿Gusta, no gusta? ¿Qué dice la gente a esta hora? ¿Cómo va la encuesta? La voz. Mire, don Rafa Gol, durante el día viernes, sábado y el día de hoy realizamos la encuesta Hinchada Verdolaga ¿Te gustan los nuevos diseños de Nike para Atlético Nacional versión 2017? 4.140 personas han votado en el Twitter, en el Facebook. Sí, 25%, no, 75%, el 75% de la gente, por lo menos los que votaron en el Twitter, en el Facebook dicen que no les gustaron o no les gusta el nuevo diseño de la camiseta de Nacional. Yo le pregunté a un representante de Nacional hoy si les gusta o no. Me es indiferente, no me importa, no me importa, porque es que esa es una cuestión netamente comercial de Nacional y una firma ahí que mete un billete y ya sabe que la gana con esa camiseta. A mí, a mí el uniforme, la... A mí lo que me interesa es que ganen los partidos, así sea, jugando en alpargadas. Bueno, muy mal hecho. Es su equipo. Sí, muy, muy... Me parece muy raro que usted como representante del equipo verde le sea indiferente los colores. Fuimos campeones. Porque se perdieron los colores tradicionales. ¿Cuándo ha tenido Nacional amarillo? ¿Ah? Nacional se ha caracterizado. Nacional se ha caracterizado por tener el verde y blanco y a rayas verticales. Pero eso nos ha perdido. Que es el que más ha usado durante años. Eso está ahí todavía el verde y blanco. Pero no. Pero no a rayas. Los colores en el 54 con una camisa de otomana. Vea, hombre, vea. Con una camisa de estas, vea. Una camisa de estas. Pintada de negro y de verde. Fuimos y nos la... Los muchachos amarraban la camisa así aquí y jugaban fútbol. Entonces, ¿cuál es el cuento? Las camisetas juegan. Las amarraban la camiseta así y jugaban fútbol. ¿Cuál es el cuento? Las camisetas juegan. No, hermano. Las camisetas no juegan. Juega el jugador y el uniforme ya una cuestión netamente comercial que le compete al equipo. Está hablando... Le compete al equipo y le compete al equipo y le compete a la firma que lo patrocina. Bueno, pero le digo una cosa, González. ¿A usted le da lo mismo que el nacional juega con camisa amarilla o verde? Imagínese. No, no, no. Si el problema comercial... Que parezca un caramanga, agüilita... Y el problema comercial es que juegue con amarilla o roja o palio o lo que sea. Es un problema netamente comercial. Me preocupa cuando por culpa de esa camiseta por andar pensando en esa camiseta no juegue como tiene. Los colores no se pueden perder. Los colores no se pueden perder. Mire que Medellín tiene un tercer uniforme por allá morado. Pero el original es el rojo. Pero yo le pregunto a los colores cuentan o no. Pero hoy utilizó el verde y el blanco el Atlético Nacional en otro diseño. Me ha parecido un diseño muy bonito muy moderno. A mí particularmente me gustó. Me parece que esa es la tendencia mundial. Esos colores es una combinación muy espectacular. Me pareció muy bonito. A ver, cuéntanos el color. El tema comercial es una cosa pero me parece que la tradición del equipo es otra. El equipo tiene un uniforme tradicional y que me parece a mí esa línea se debe respetar. Bueno, quitano, los colores cuéntanos. Pues, están cuenta que eso está escrito. Hace parte de la reglamentación de los equipos. Tienen un uniforme que es el tradicional y unos suplementarios que los pueden echar cuando se les antoje. Es parte de la indumentaria de los equipos. Entonces, que el nacional no haga negocios con la firma esta que hizo el uniforme si es que es un problema comercial de nacional porque no se puede poner una camiseta amarilla no negocie con la firma esta de deportes Adidas fue Sportif ¿cuál fue? Que hizo el uniforme de Atlético Nacional. Entonces, hermano, ¿qué problema es? Pues, el todo es ponerle perendenga nacional. Como no pueden decir que juegan mal hay que hablar de la camiseta que de la cuesta fue en chanclas al estadio que el doctor no tenía corbata el todo es ponerle jeringón a la reina jugando en alparcata. La encuesta dice que no gusta la camiseta es problema de la encuesta es problema nacional que estamos preguntando a mí me parece que hoy lo mejor del uniforme nacional fueron los números a ver voy con Ardelaez sí porque los números de nacional nunca se ven ahora se ven por lo menos se ven los números porque con todo respeto esos diseñadores que tiene la camiseta nacional fallan en muchas cosas en los números siempre fallan y la queja que uno recibe en todos los estadios del mundo y de todos los colegas es que los números no ven por lo menos en esta al menos en los números Arbeláez buenas noches ¿cuál es el equipo más taquillero de Colombia? Buenas noches Rafa Agulina presentamos el termómetro hablamos de las asistencias en la fecha número 3 del campeonato colombiano buena presencia de público en los estadios del país la principal estuvo en Cali donde asistieron 35.800 espectadores la segunda en Medellín para el partido esta noche donde asistieron 25.585 espectadores y la tercera en Bogotá estadio Nemesio Camacho del Campín para el partido millonario donde asistieron 12.044 espectadores vamos a hablar de los resultados de la fecha número 3 Huila 2 Medellín 1 Luciano Alianza Petrolera 2 Tolima 1 Envigado 0 Santa Fe 1 América 3 Junior 1 Once Caldas 0 Cali 2 Los otros resultados de la fecha número 3 del campeonato de nuestro país de la tercera fecha del campeonato colombiano teniendo en cuenta que con los resultados de esta tercera fecha el equipo atlético nacional está de tercero en la tabla y el cuarto es el deportivo independiente Medellín ambos equipos tienen 6 puntos vamos a ver si tenemos ya los otros resultados del campeonato de nuestro país Pasto ah bueno la próxima fecha entonces Pasto enfrenta a Jaguares Pasto se mide a Tigres Cali enfrenta a Cortulua Santa Fe Cera Rival de Huila Medellín enfrenta a Once Caldas el próximo sábado a las 8 de la noche y los otros partidos Tolima contra Nacional también a las 8 de la noche el próximo sábado Prío Negro Águilas contra Millonarios La Equidad enfrenta a América y los partidos Junior contra el equipo Alianza Petrolera y Bucaramanga enfrenta a Envigado es todo Rafa Gol Linares bueno muy bien ahora si vamos a los hinchas de corazón que dicen los hinchas de corazón del triunfo de Nacional hoy en el Atanasio Girardot frente a Río Negro Las Águilas tres goles a cero así hablaron los hinchas de corazón al final del juego con Donelki la voz listo listo venga 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 señoras y señores blindemos con Electrolid ganó el Verdolaga y vamos a saludar a los hinchas de corazón una hinchada inmensa en el fútbol colombiano y en Colombia se le ganó 3-0 al equipo Río Negro Águilas 3-0 con Electrolid que es hidratación total y me tiene sorprendido Electrolid cada que toma Electrolid energizo uy usted que dice venga brindemos primero con Electrolid que la veo como en guayabada le gustó oh delicioso el partido que oh super excelente ganamos usted que dice joven excelente el partido eso muy bueno esta vez a ver esta vez que esta vez sí me regresó al ganar porque jugó muy bien que tal Dairo excelente jugador muy bueno con quien vino con mi novia su novia un besito un besito oiga 25 años de novio sin nada para casarse este año si me van a casar este año si se van a casar que ojo usted que bien 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 te gustó el partido excelente ahí vamos aceitando el equipo aceitando el equipo claro y otras cosas también uy ojo con eso usted que dice el club va aflojando así es muy buen equipo todos los lugares están dando el límite todos están mejor al 100 si señor que ojo compañero bien o que delkin que más que hay de usted bien bien gracias a dios como le fue por allá no bien la pasé bacano si coronó por allá pero te extrañé te extrañé uy el partido que no el partido yo solo te da una conclusión nacional no se desarmó nacional se armó usted que dice volvió el rey de copas quien él no el verde ah ya ya que tal que tal este joven bien bien si pues que que como así que más o menos me extraño el partido que nacional está ahogando muy en el centro le falta más punta volteo por este lado veo un compañero con uy el erizo opinión del partido hombre nacional empezó con pie derecho es un equipo que va a mostrar mucho y dar mucha alegría a todo el pueblo colombiano en este año te gustó la camiseta la compraste la compré por necesidad porque no me gusta no le gusta no no me gusta usted que dice no nada yo vengo de Villavicencio meta cumpliendo un sueño conocer el estadio si y bien usted entró al estadio y dijo donde están los caballos y era un partido de fútbol si 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 oye usted sabe trobar como trobar allá en Villavicencio no 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 allá no trobar a ver yo sigo por aquí venga señora bonita como le da muy bien gracias a Dios aquí feliz feliz que el verde aquí arrancó con pie derecho el electrolitra para los muchachos de río de río negro que vinieron todos desmayados oye usted donde es yo soy de la costa pero hincha de nacional a morir así el año que de nacional ganó el primer en el 54 si en el 54 oiga venga esas cejas son pintadas muy bonitas me las regaló me las regaló Maneli si claro como me le va bien gracias y hay de usted ah bien si le gustó el partido si dos golazos de iron muy buenos que tal jugó el verde muy bueno excelente buenos gracias a Dios ganamos que Dios me lo bendiga vea igualito vea papá hijo hasta el mismo peinado opinión no el partido muy bueno yo creo que nacional lo hizo con ventaja y aprovechó las oportunidades que tuvo usted que dice si a mi también me gustó el partido y nacional me gustó y jugó mucho que le pasó en la boquita me mordí la novia lo mordió no yo me mordí señoras y señores véanlos 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 verdolagas todos aquí terminamos con los hinchas del equipo atlético nacional y con mi amigo ya equipo nada se van los verdes se van los verdes véanlos bueno y hoy también queríamos exaltar la labor del presidente del atlético nacional Juan Carlos de la Cuesta lo que ha ganado es el presidente más ganador y hoy quisimos hacerle un reconocimiento a todo lo que ha hecho por eso le entregamos todos los premios que normalmente le damos a los jugadores un presidente ganador Juan Carlos de la Cuesta así que se llevó absolutamente todos los premios que en esta noche le entregamos además lo del centro de alto rendimiento esta semana allá no la semana pasada en Guarne cierto si señor el hombre tuvo que ver la idea la acogió por el técnico Juan Carlos Osorio él le siguió la idea le dijo a los dueños de nacional necesitamos así habló don Juan Carlos de la Cuesta con don Elkin la voz por todo lo que ha hecho con el equipo atlético nacional figura Excel tienda puede conseguir los mejores tenis los mejores zapatos crédito sin cuota inicial presidente de atlético nacional doctor Juan Carlos de la Cuesta le queremos hacer un reconocimiento por todo lo que ha hecho con Elberto aquí no muchas gracias de verdad valoro mucho este reconocimiento y este mensaje pues digamos de gratitud de parte de ustedes y de la hinchada y bueno nos debemos a ellos muchas gracias usted tuvo que ver en la llegada de estos jugadores porque los que pidió el técnico rueda los ha traído por ejemplo usted trajo a Dayro Moreno con el resto de los directivos y anotó dos goles ¿cómo vio al equipo? muy bien muy bien sabiendo que era un gran partido un partido muy complicado contra Águilas pero sabíamos de que en algún momento iba a llegar esta oportunidad y que pudiéramos concretar los goles y bueno gracias a Dios Dayro hoy haces esos dos goles que nos da esa tranquilidad que necesitamos para seguir adelante ¿de cuánto calza? yo doce doce señoras y señores seis bueno pero sabe que estos espectaculares Converse que también los consigue junto con Adidas con Nike con Skitcher los puede cambiar en el centro comercial Unicentro la talla que usted quiera en Excel Tienda están bonitos usted que es joven todavía excelente y tengo unos de estos ya muy acabaditos entonces muy seguramente los voy a hacer cambiar para poder usarlos muchas gracias ¿cómo ve el equipo este semestre? porque hay que contar que ustedes pues tenían la posibilidad y querían que se quedaran muchos jugores pero es complicado que se queden sí en realidad es muy difícil pero esa leía trabajarle a ese sostenimiento es la sostenibilidad deportiva del equipo y esperamos pues digamos que el equipo responda en estas circunstancias y bueno cada vez más tener la posibilidad de consolidarlo y de sostenerlo señoras y señores es el presidente más deseado del fútbol colombiano figura de la cancha Sex Underwear ¿qué talla trajiste ya aquí? XL para él señor creo que le atinó la talla así es así es muy bien bueno hay que estar cómodos aquí hay varios colores que hay de todos los colores de todos los sabores es bueno uno dirigir cómodo así es así es muchas gracias y me los pondré los usaré muchas gracias oiga presidente al final quedan satisfechos con la guía de Borja por el tema económico o prefirieron que se hubiese quedado no nosotros hubiésemos querido que continuara acá era difícil pues digamos esa sostenibilidad y que continuara con nosotros no podemos desconocer que fue una propuesta muy interesante también que no se presentan todos los días pero queríamos darle continuidad a Miguel Ángel pero bueno esta es la dinámica del mercado y creo que vamos para un muy buen club grabazos grabados artísticos Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este espectacular trofeo como la figura de la cancha porque usted como es la vida desde los escritorios en la figura de la cancha donde lo va a poner bueno en la oficina lo va a tener muchas gracias un reconocimiento muy lindo yo creo que el reconocimiento es para toda la hinchada que nos apoya día a día y bueno lo recibo digamos con toda la gratitud hacia ustedes pero le tengo una mala noticia cuéntamelo hombre nuestra modelo se enfermo pero Jackie nos colaboró así que le quedamos debiendo el beso como les parece esto es muy de malas hoy dale cambio Rafa Gol Jackie Rafa Gol sigue usted con más super debate bueno ay este lado bueno cuáles son los dos medios de movilidad más grandes uno dos medios dígame dos medios esa es la pregunta de movilidad que tenemos en la ciudad esa es la pregunta y aquí está la respuesta responde el doctor Federico Gutiérrez nuestro alcalde alcalde buenas noches cuál es la respuesta qué tal Rafa Gol hermano vea los sistemas de movilidad de Medellín están compuestos por el metro por los metrocables tranvía metro plus sistema de bicicletas públicas sistema de transporte público bueno invitamos a la gente a que los utilice esta sección esta sección se llama pensando en grande con Rafa Gol alcalde usted le gusta montar en bicicleta hay buena posibilidad para montar en bicicleta con las 5 rutas claro yo soy juicioso también y sabes qué vienen 80 kilómetros más y me gustan las uvas también muy bonita y vienen cosas mejores también para la ciudad viene el centro la renovación del centro los proyectos urbanos integrales vas a ver todo lo bueno que viene lo que no se ve ni se lee ni se escucha no existe sígale mostrando a la gente lo que hace hermano adiós no me lavo muchas gracias por todo hermano un abrazo don Rafa Gol siga usted esta sección se llama pensando en grande con Rafa Gol bueno muchas gracias Luciano un número rápido del 1 al 216 200 200 a ver rápido Johanna rápido